Música Voy a explicaros ahora un ejercicio para trabajar el periné y para eso os tendré que explicar primero que es el periné El periné es la musculatura que se encuentra en el fondo o base de la pelvis Es un espacio de forma romboidea formado entre las ramas isquio-cubianas, los isquiones y el coxis que es la punta inferior del sacro El periné como os he dicho forma el fondo de la pelvis y es el lugar en el que se encuentra la apertura del ano en hombres y mujeres y de la vagina en las mujeres Para realizar este trabajo vamos a utilizar una pelota como esta de un tamaño medio y de una consistencia relativamente dura Para realizar el ejercicio colocaremos la pelota justo entre las dos isquiones en la zona del periné Os mostraré ahora con el esqueleto en su posición Será un ejercicio que realizaremos como veis contra la pared Y colocaremos la pelota entre los isquiones El periné aunque os cueste creerlo Se contrae, se mueve con la respiración Cada vez que cogemos aire el diafragma baja y el periné baja con él Porque el diafragma propulsa todas las vísceras hacia abajo Eso hace que el vientre se hinche y el periné baje hacia abajo Bueno, pues vamos a aprovechar este movimiento para relajar y trabajar el periné Cuando cogemos aire vamos a expulsar la pelota Y cuando soltamos el aire vamos a dejar que la pelota entre en el periné Es un movimiento muy suave, es difícil de percibir Hay que tener mucha atención puesta para ello Como en todos los ejercicios que hacemos de este tipo Vamos a hacer una toma de conciencia de las sensaciones del periné Del grado de contracción, de tensión que tenemos en esa zona Atendiendo a estas sensaciones Y vamos a hacer también una toma de conciencia de estas mismas sensaciones Después de realizar el ejercicio Como forma de integrar aquellos cambios que se hayan podido dar Y creo que esto es todo lo que os tenía que contar con repetidas para este ejercicio Creo que más claro que con el esqueleto no lo voy a poder mostrar haciéndolo yo mismo Así que vamos a dejarlo así Espero que os haya gustado y hasta la próxima